Buenas tardes aprendeemprendedores. Hoy quiero comentaros un tema que me gusta mucho el mundo del motor y para los que digan y confirmen que no se puede ganar dinero en estos momentos tan trágicos para la economía española quiero decirles que además de estar bastante atorrijados no se enteran de nada que tomen un poquito de vitamina C, vitamina K, multivitamínicos que la mujer por favor coja un matamoscas y los abofetee para que salgan a la calle a buscarse la vida porque hay muchísimas posibilidades de éxito en estos momentos lo repito, en la vida hubo tantas oportunidades de ganar dinero fácil como hay ahora así que el que no gane dinero es, bueno ya sabéis lo que es, muchas cosas dentro de ese adjetivo vale, vamos allá, voy a poner un caso fantástico una persona, taller de coches, taller de coches que tiene, bueno pues obviamente en este año se han utilizado poco los coches han bajado los clientes, bueno pues han bajado el consumo de este tipo de servicios ¿qué hace el dueño del taller de coches? una técnica fantástica primeramente quiere montar un, porque ahora está muy de moda por necesidad o por lo que sea o por falta de dinero, el tema de coches de segunda mano vale, quiere montar un concesionario de coches de segunda mano pero no tiene capital ¿cuál es la estrategia que planteamos nosotros a este cliente? una estrategia, nos sentamos, lo hablamos estrategia de paso, una estrategia puente para cuando tenga dinero monta el concesionario está muy, muy, muy bien estructurada vale, lo que haces es poner anuncios en mil anuncios solicitando compra de vehículos o para la gente que vende su vehículo a nivel particular y no quiere que entren a agencias a comprarlo porque le van a tirar el precio lo que hace esta persona, este dueño de taller de automoción es comprar los coches, revisarlos ya que tiene el taller y posteriormente venderlo a estas plataformas que pagan muy bien y te pagan el acto con lo cual si compras un coche determinado, obviamente hay que buscar ofertas por mil euros lo que haces es que lo revisas, pagas los mil euros y posteriormente ese coche al estar dentro del mercado y los más valorados por estas plataformas lo puedes vender por mil quinientos euros bien, mil quinientos euros de ahí ese porcentaje de un 30%, un 33% lo que hace, un 50% en este caso más bien lo que haces es, pues, proyectarlo a otros vehículos más caros con el, prácticamente en este tipo de plataformas se suele pagar se suele mantener ese porcentaje de beneficio es decir, si compras un coche de dos mil euros lo puedes vender por tres mil si compras un coche de cuatro mil lo puedes vender por más sacándoles ese rendimiento del 50% hemos trabajado con muchas plataformas, hemos visto muchas plataformas nos hemos quedado con dos o tres que son las que más pagan y las que más tienen el precio, ese porcentaje de beneficio si el coche está bien independientemente del rango o del sector donde se encuentra el coche es decir, sea coupé, sea monovolumen, sea mini o sea sedán, una berlina por ejemplo así que es una estrategia muy sencilla que no solamente la puede hacer un autónomo la puede hacer un particular, una persona que esté en casa, una persona que esté en el paro una persona activa y que le dé al coco así que como veo que vosotros no le dais al coco, ya le doy al coco yo por vosotros y os estoy dando este tip estupendísimo por favor señores poneros las pilas que los niños de casa tienen que tener alimentación hay que alimentar a la familia señoras pongan a los maridos que a todos hablo de los maridos pues porque obviamente a los hombres no nos gusta más la automoción que a las mujeres pues por eso bueno, esto puede estar un poquito más motivado entonces, si queréis más consejos de cómo es esta estrategia mandadme un inbound y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos